Música que en el barrio solo piden fiesta que se va a andar y gozar hasta aquí a Madrid y uno me pide la santa, los que no quieren irse de todo y uno me pide, me ven y no quieren parar ¡Vamos arriba Carolina! Toda la gente que a los días son muchas fiestas que va a andar y gozar hasta aquí a Madrid y uno me pide la santa, los que no quieren irse de todo Y otro me pide, me ven y no quiero parar Baila Baila, baila, baila No sé, señores La niña, ya no sé, pero si yo fuera, pues ya loco Baila Y esa niña bailando, me aseguro de que me vio Me quiero bailar Y el patito a tu turno Y el pobre patito a tu turno Baila Baila, baila, baila No sé, señores Que la niña baila Y la niña baila Y la niña baila Y el pobre patito a tu turno Y el patito a tu turno ¿Une think? Si, señores La barba La accounting Y el pobre patito a tu turno Y el pobre patito en tu turno Y un poco Y en el microattito ¡Viva! 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 Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como no se va a nadar con un pico pao Como luce el bañador y un chico Aquí es el que baila nada Como luce el bañador y un chico Ya no es el que más que escucha Pero que aquí te va a hablar Como luce el bañador y un chico Bailador, 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 bailador Como luce el bañador y un chico Y el gobierno que te sigo bailando Como luce el bañador y un chico Vamos 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 Se levan los pies Yo te lo dije Conmigo Ahora no me te va a decir Se levan los pies Se levan los pies Conmigo mal Se levan los pies Conmigo mal Se levan los pies Yo te lo dije a cantar Conmigo mal En mi esquina tienta Se levan los pies Con la boca de periño Conmigo Aquí te canto yo Se levan los pies Toma la visión Toma la visión Toma la visión Toma la visión Se levan los pies Conmigo salgue el sol Conmigo mal Aquí la rumba se bombó Se levan los pies Oye que rico que va a decir Oye que rico que va a decir Se levan los pies Se levan los pies Conmigo mal Cuando se abrió el tren Se levan los pies Y si usted no me conoce Conmigo mal A mí me llame un brujo Se levan los pies A mí Conmigo mal Se levan los pies Juevan los pies Es más amable, es más amable, es más amable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.